¡Lumbias de alto nivel esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, qué sabor! ¡Todo el mundo le pisa! Sonido Constelación 82 ¡Guerre! 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 ¡Guerre Vix! ¡Primos 9! ¡Guerre! ¡Ay, qué sabor! ¡La música y el sabor de las bellas! Sonido Constelación 82 ¡Guerre! ¡Es la música y el sabor de las bellas! ¡Las cumbias de alto nivel esta noche! ¡Taco Tosky, Jorge Tosky Jr. ¡Presenta! ¡Ayúdame! ¡Aye, qué sabor! ¡Ve! ¡Ve! ¡Da, la música y el sabor de los bellas! ¡La cumbia melodica! ¡Ostalco! ¡Echele sabor! ¡Ve! 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 ¡Adiós! 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 Cero Oye a poco yendo y se echó a correr Cuarto yendo Siempre dos quince Tantas en Activos club Tantas la banda de que se le paga Tufos niños Niños ZM publicitar 10% y el rey Calla para para Subido Constelación 82 Oye que sabor Lleva, 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 Lleva Trenfoti Cuando lo mandan el rey Lleva, Lleva, Lleva Lleva En la música y el sabor de Lleva Las cumbias de otro nivel Lleva, 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 Lleva Las cumbias La cumbia pelógnita Con éxito Jerry R. Lleva, Lleva, Lleva Las cumbias de alto nivel Oye que sabor, es la música y el zapato y el reloj Las cumbias de alto nivel Vámonos aquí, con que no se lloran Tiene una presencia, a grupo Y el sonido cherox, y las fuerzas armadas del rock Y el sonido cherox, y las fuerzas armadas del rock Y el reyes, el de las cumbias de alto nivel